¡Que me cuenten! Yo soy queridísimo, soy Rain, y sean bienvenidos a un nuevo teatro Nuevo Showcase de Héroes, hoy tenemos un nuevo robot, literalmente, antes de Fire Emblem Heroes Así que directamente ya es como estamos a final de mes, estamos 27 y este mes termina en 29 Realmente, para los perdidos, originalmente, el mes de febrero nunca termina en lo que viene siendo En una cantidad específica, o sea, febrero originalmente tiene solo unos 28 días Después tiene el 29, 30, en 30 y no lo se repite porque literalmente Cada año bisiesto se agrega un nuevo mes a febrero y literalmente se vuelve a repetir cada X tiempo originalmente Así que ahorita estamos en año bisiesto, así que hay un nuevo mes, hay un nuevo día en febrero Y es por eso que estamos a 27, bueno, aunque realmente el banner saldría más o menos casi a finales del mes Pero bueno, dejando de lado eso, hoy toca un nuevo banner Como dije hace unos minutos, héroe legendario, recordemos que casi todos los finales del mes siempre hay un banner de este tipo Pero, ¿cuál sería el nuevo héroe? Bueno, realmente hay pocas opciones y recordemos que ya salió el alir El alir cosa Salió el alir chica que era Bratler Me preguntó, ¿quién será el próximo que salga? Así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprende O sea, recordemos que no hay tantas opciones Así que sin más, ¡empecemos! Si no es por mi madre, los alirios y mis amigos, no estaría aquí May you find rest Let me guide you Time for all things Trabajo ¡Gracias! y obviamente tenemos el gos, el típico sparr para los juegos directamente aunque ¡Ah mames! salió, ¡hola! ¡Lanís macho! aunque la atracción hubiera sido lo que viene siendo Alfredo, Diamanto y Ivy pero bueno, Ivy recién acaba de salir así que no tiene sentido que la pongan tan de inmediato con cosas como la reina legendaria así que faltaría y por así decirlo de la última del último reino de sol faltaría Timera y también el cosa Fogado aunque también faltaría la Baila normal es broma ya Baila normal ya está pero como la reina legendaria y todavía falta Nelly y Rafael como he mencionado en un pasado así que en fin, hoy tenemos a 10 horas de ir de regreso al principio tenemos como dije a Lyr Lyr que recordemos que la Lyr chica es cosa es de unidad verde pero la Lyr chico es unidad colorless y encima de eso a diferencia de la chica este directamente parece que tiene autohill directamente y pega más fuerte pero bueno toca repetir roaring a dinero como el me hace fuego Si no por mi madre, los emblemos y mis amigos, no estaría aquí. Tiene la habilidad de emparejar y es de Cosa, y es de Tierra, R directamente. Divine Warn Art, o sea, Alta Divina, Alta del Dragón Divina. En acción de la cuenta regresiva de especial, ataca doble, doble respectivamente. Cuando el adversario inicia el combate, la unidad también puede sacar doble, más, o sea, cuádruple. Ataca ya doble, más otros dos más, cuádruple. El inicio del combate, si la unidad tiene más de 25% de vida, quiere ataque, speed, defensa y resistencia, más 5. La unidad inflige ataque, speed, defensa y resistencia, menos X durante el combate. El X es el número de unidades de juegos distintos que esté junto a Lill, respectivamente. Siendo 3 más 4 igual a 10, reduciendo el porcentaje de los especiales que no infligen daño en un 50%. Entra, y cuando el adversario ataca con un especial o gatillo en especial, si este tiene más resistencia que el adversario, le inflige. Menos 1, la cuenta regresiva de especiales, y cuando el adversario ataque primero, este no puede cargar galas especiales directamente. Y obviamente el típico daño adaptativo. DRAGON ROARS, lo segundo, que lo que hace es postular su especial basado en la res de Lill, la unidad da cuando tiene el especial cargado. Si el adversario tiene el especial cargado o la unidad tiene el especial cargado durante el combate, la unidad tiene más res que el adversario. DRAGON ROARS, por 4 puntas, reluce el daño al primer golpe en un 40%. EMBELEN MIRAGE EMBELEN MIRAGE, la unidad puede contra Dakar, independientemente de si es físico o... Mágica, o sea, lo que podía haber hecho, le faltó a la Lill chica, la Lill macho lo tiene directamente. O sea, es DISTANT COUNTER BITCH. Y además de eso, si la unidad está a 3 espacios de casillas de cualquier aliado, adquiere más 9 en todo durante el combate, reduce el daño del primer hit en un 40%. Obviamente excluye, excluye los especiales de ROARS SEAGER, 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 SEAGER y directamente, se va a excluye los especiales de ROARS SEAGER, SEAGER si el número de aliados es 3 o más. Y la unidad está más de 3 espacios de casillas, el adversario, cuando inicia el combate, se deja a 1 de vida. En vez de ser, de ser, de ser, se queda a 1 de vida, Lill. Después del combate restauran 99 de vida directamente. Y esto se ve reflejado en los especiales. Esto se puede gatillar solo una vez por mapa, pero ten en cuenta de que... Que siempre sobrevivirías a una vida directamente. Incluso sin importar el tipo de especial que tengas. Y tiene CR-BOOTWARD, que lo que hace es... Que para los que no sepan esta skill, la BOOTWARD es la que tiene el Gatekeeper y la que tiene lo que viene siendo... Engo Astur. O sea, es la skill que impide que el adversario pueda utilizar skills como teletransportación o evasión. O sea, cualquier skill de movimiento que le permita a la unidad moverse más los espacios de vida, no puede gracias a este skill. Porque si es unidad física, obviamente, no puede ponerse adyacente a Lill o pasar de Lill. Y si es unidad mágica, se acaba su turno directamente. Pero esta es la versión de Speed y Resistencia. Así que le baja, obviamente, Speed y Resistencia. Y es otra mitigación más de daño directamente. Gente. Y más aún, Crestor a 7 de vida después de combate. Y tiene la otra un Speedlogger. Que es lo que hace es, obviamente... Al inicio del turno, así están dos espacios de un aliado. Ni el ataque y Speed. Y menos una de cuentas regresivas de especial directamente delante del combate. Y la unidad de... Y durante un... Turno... No, literalmente también se aplica el ataque... Speedmaster delante del combate. Puede gatillar el especial dos veces durante el combate. Y dar golpes mortales directamente. Ni me lo digas, sí. El Lill macho está... Vino... No vino a tener piedad. Vino a masacrar... El enemigo. La S45 de daño en play. Pero entonces la Lill... Tiene... 14 de Speed. La baja de la defensa. Y el ataque. Pero... Al Lill te pega doble. Te pega 4. Pero es 12 más 4. Sería originalmente... Este... 28. Hecho... Hecho... Dos golpes. Y... En los otros dos golpes restantes sería un cosa. En los otros dos golpes restantes sería... Originalmente otros 28. Lo cual hace 50 y seis. Porque serían... 28 más... 28 igual a 56. 8 más 8 es seis. 2 más 2 es 4. Más 1 es 6. Sin embargo, estamos diciendo que Alir ya tiene el especial cargado, así que ese flay va a recibir una buena toña cuando pegue a Alir. La 25 ha reducido a literalmente 10 de daño. Eso no es nada. Y el flay tenía 51 y se redujo a cota, pero redujo a solo 10, o sea, literalmente lo quito con el 15 de daño. Le equipó el 15, cuando la tibura se queda, y le pegó el fuego 11. Sí, le pegó 11. 2 por eso, así que sí, le pegó 1. No es 47 de daño, o sea, 25 más. 2.11 significaría que literalmente le quitó exactamente lo que yo dije antes, unas cosas. 47 de daño. Y lo remató, un 29. Pobre Asker, literalmente. Gente, pensó que le iba a hacer algo a Alir, pero Alir le dio una paliza literalmente gitana. Y aquí está la demostración de que sí, este está en counter a Alir. Marchó, porque está enfrentando a Google Play, Google ve la S7 de daño de forma pasiva, y le hace 15. 25. Tiene busteada Alir, 17 de ataque, spee, defensa, 14. 14. Y la resistencia, 14. El problema es que el S, le ataló a un spear slager, está activo, y por eso el salir. Tiene 13 de vida. 15 de daño. 5 Porque recordemos que tiene milagro Y que conveniente aquí Osea, Embleman, Alir, Kronk y cosas Y Alir macho, curioso equipo Osea, pura sombra, pero literalmente son puras unidades rotas Osea, el cromado arquero El Embleman El Embleman Que te hace triples Y el casa, el propio Alir Y el propio Bylet macho Lo matas Fallen y Enderal Gals por excelencia Entre Alir tenemos a Alir Miño Gosto Eili De otra player te le va a regalar una paliza gentera Ferbein, el Cosa el hijo de Brigitte la Peony Artun la Triadra Artun Astral, el Cosa el guerrero de la casa de Efrae obviamente Gulbe que también le acaba de dar una paliza gitana Corabasi curioso, este va en el capote en Torro y es muy difícil determinar qué color sería el más débil porque el alir macho es obviamente el alir macho, goto y respectivamente Gulbein, el color color les están muy potentes en el color en el color, digo no alir macho macho Ferbein y Cosa y goto hace que el color sea muy potente el rojo tendríamos a lo que viene siendo a la Triadra y a Cosa y a Honker en Ken directamente y a Krabasis tres unidades bastante potentes respectivamente si buscas a un Artun obviamente esta es una oportunidad perfecta para conseguir el Artun con Triadra directamente en el segundo mejor el tercer mejor el tercer mejor sería el verde porque tenemos el Artun Peony a Cosa a Aninia y respectivamente según me lo recuerdo creo que a Mir porque el otro color que tendríamos el azul sería no, Hader sería ya que Mir sería azul junto a lo que viene siendo de lo restante ya que Flay estaría entre esos colores restantes así que buenas señoras podemos dejar este vídeo por aquí espero que les haya gustado yo voy a decirles queridísimo y chau chau